Jessica La serie La despedida del profesor Orozco Casa de Clover 12 y 20 7 de marzo de 2018 Estela No me di cuenta que estabas acá ¿A quién trabajas? Hoy de mañana ¿Cómo está Clover y Clubbles? Están bien, están jugando juntas ¿Las llevaron a casa a la escuela? Eh, Clubbles se queda en casa Una alumna no puede ir a la escuela sin un robot amor No es lo mismo para ella sin Clubbles Vale, llevaré a Clover a la escuela y a Clubbles también Muy bien ¿Qué le pasó a papá? Se está preparándose, Clover ¿Se va a ir de la casa porque Clubbles le pegó un tiro en el ojo? No, se está por ir a trabajar ¿Quieres ir a la escuela? Sí ¿Vamos? Sí Escuela Whoop 15 y 30 Hola Clover ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a ir a trabajar? No te preocupes Llegará enseguida ¿Quieres jugar con nosotras? Sí Cinco de la tarde Clover, ¿cómo te fue la escuela? Ah, hoy me fue bien Me saqué buena nota Wow, qué bien Qué inteligente que sos, mi nena Gracias, se lo vamos a contar a papá Ah, sí, claro A papá ¿A qué viste a sacar a Astela? ¿Le hicieron algo a la Clover? No, llegamos justo a tiempo Tienes que prometerme que no te vas a dejar que te gane la tristeza No sé cómo se hace eso Se hace como lo acabas de hacer Saliendo de casa con Clover y Clubbles No sé cómo encargarme de mi hija y la robot No lo entiendes, Estela No las vas a cuidar tú solo Ustedes van a tener que cuidarse uno a otro Igual como los hemos cuidado nosotros ¿Entiendes? Yo tampoco creía que pudiéramos hacer nada de lo que hicimos nosotros Que me iba a quedar allí para siempre Pero tú me echaste Y te pido muchas gracias por eso He tenido esta vida que no esperaba gracias a ti Tanto como me habría gustado, pero ha merecido la pena Sí, mereció la pena Apareciste en mi vida por una razón Y si apareciera Clover y Clubbles, también tiene que haber otra razón Sí Quiero hablar también con Clover y Clubbles ¿Puedes decirles que venga? Por supuesto amor Oh, Clubbles Oh, Clover A Clover no le va a pasar nada malo, Clover Somos sus amigos Y vamos a hacerlo siempre Algún día vas a volver También tienen que ser fuerte Sé que tú eres fuerte Vas a cuidar de tu mamá y Clover Y Clover y tu mamá cuidarán de ti No tengas miedo Clover Y no dejes existir ¿Recuerdas eso compoblas que te regalamos? Sí Con eso tendrás una emergencia No estés triste Sonrían más Un rato más tarde Un rato más tarde ¿Lupu? ¿En serio puedes hablar? Sí Con eso tengo palabras Siempre con el rato de arriba Y su patrón Esa es la familia más Fin No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.